Saludos, aquí estamos, un jueves más estrenando espacio, la tertulia de Canal 10 Televisión. Hoy es jueves 8 de abril, si nos ven en el estreno, si nos ven en redifusiones no podemos saber en qué día nos están viendo. Bueno, es lo habitual, el programa de estreno de esta semana aquí en Canal 10 Televisión, en la tertulia. Saben ustedes que este programa habitualmente comienza o con un resumen informativo o con una entrevista de interés. Y eso es lo que va a suceder a partir de este momento, durante los próximos minutos aquí en Canal 10 Televisión. Hoy vamos a hablar de literatura, pero además relacionada con toda la vida del sur de Tenerife hace tan solo un par de siglos. Que esto yo creo que es muy interesante, a través de la figura de un clérigo. Bueno, ahora ahondaremos y nos meteremos en materia. Vamos a saludar a nuestro invitado, está con nosotros hoy en el plató de la tertulia de Canal 10 Televisión, el autor de esta obra que les presentamos y que se presenta oficialmente el próximo 23 de abril, día del libro. Saludamos al autor, a don Nelson Díaz Frías. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Canal 10. Bien hallado y muchísimas gracias por invitarme. Señor Díaz, es la segunda vez que nos vemos en Canal 10 Televisión para hablar de literatura en un corto espacio de tiempo. Tenemos ahí una buena producción, estamos prolíficos y creativos. Lo único positivo que te dio a la pandemia es que como tienes que pasar tanto tiempo obligado, en casa, confinado, sobre todo el año pasado, los meses de confinamiento duro, pues en mi caso dio para mucho. Bueno, nosotros que nos alegramos, ¿verdad? Que todo ese esfuerzo al final acaba convirtiéndose en una obra de arte, en una obra literaria. Bueno, todos en el sur conocemos al señor Nelson Díaz Frías, en el norte también estamos empezando a conocerlo gracias a su prolífica producción literaria. Hace unos meses hablamos de la figura de una esclava, la podríamos considerar la última esclava de España, Rosalía. Hoy hablamos de un libro que está también ambientado en el pasado, no tan atrás en el tiempo, ¿verdad? Dos siglos atrás y en este libro, señor Díaz, vamos a descubrir en realidad cómo es la vida o cómo era la vida en un núcleo como puede ser el de Adeje en 1700. Efectivamente, el libro en puridad es una biografía de unos personajes más relevantes y más desconocidos de la historia del sur de Tenerife y más concretamente de la villa de Adeje. Un clérigo, se llamaba Diego García Acevedo y nació en 1713 y falleció en 1769. Es uno de los personajes, como digo, más relevantes porque tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVIII, en el sur de Tenerife y más en el caso de Adeje que era un señorío feudal en manos de la familia Aponte y sus descendientes, los marqueses de Adeje, pues tenemos que tener en cuenta que las circunstancias sociales y económicas eran bastante adversas. La mayor parte, por no decir la casi totalidad de la población, pues eran pobres jornaleros, peones, campesinos, esclavos, que vivían todos, digamos, al amparo de la casa fuerte y de la producción de la casa fuerte. Entonces, eso hace que tengamos pocos personajes relevantes desde el punto de vista socioeconómico y uno de ellos fue precisamente este clérigo, Diego García Acevedo, que llegó a ser arcediano de la Catedral de Puebla de Los Ángeles en México, en el entonces virreinato de Nueva España, lo que hoy es México. Claro, al volver a Tenerife, a la comarca de Chasna, claro, todo ese mundo que habría tenido, suponemos, en México y tal, marca mucho toda su vida y obra luego aquí, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las aportaciones más importantes que tenemos y muy desconocidas es que la talla de la Virgen de Guadalupe, que se conserva actualmente en la Iglesia Parroquial de Adeje, fue traída por él desde Centroamérica, concretamente desde Guatemala, por encargo del Marqués de Adeje, don Domingo de Herrera, porque la querían colocar en el Convento Franciscano de Adeje, que está bajo la vocación de San Francisco, de San Pablo y Nuestra Señora de Guadalupe. Y es una talla única en la imaginería religiosa canaria, por cuanto es de factura indígena, indígena centroamericana y, como digo, se trajo de Guatemala, porque así lo expresa el Marqués don Domingo de Herrera en su testamento, y es una talla, digamos, valiosa y, como digo, única en nuestro patrimonio imaginero religioso de Canarias. Y también, en este sentido, no es sorprendente que, siendo clérigo religioso, pues fuese uno de los mayores admiradores de la figura de otro chasner universal, el santo hermano Pedro de Bettencourt, y probablemente, durante su estancia, larga estancia, en México y en Guatemala, pues tuvo un conocimiento más cercano de la obra y de la huella del hermano Pedro en tierras americanas. Y por eso nos da extrañar que cuando este clérigo, don Dio García de Acevedo, regresó a su tenderife natal, fuese uno de los principales impulsores y promotores, aportando, además, económicamente dinero para el establecimiento de la Orden Betlemita, que fundó el hermano Pedro, y para que se estableciera en Vilaflor de Chasna a mediados del siglo XVIII. Vilaflor de Chasna, que, digamos, era la cabecera de la comarca en aquel entonces, ¿no? De la comarca de Chasna. De la comarca de Chasna. Adeje nunca ha sido, es una comarca distinta, Adeje nunca ha sido parte de la comarca de Chasna, ni ha pertenecido a las comarcas de Chasna. Son dos comarcas distintas. Exacto. Para que los adejeros no se nos enfaden. Exacto, exacto. Sí, esto es como, bueno, yo en Tegueste, Valleguerra y todo, a un tejinero lo llamas teguestero y, bueno, puedes... Juntos, pero no arrojones. Exacto. Ellos son vecinos y se quieren muchos, pero no nos metamos en el mismo saco, ¿no? Bueno, suponemos yo, claro, hago un viaje mental en el tiempo y digo, ¿cómo era la vida en aquel momento? ¿Cómo era un día normal en Adeje? Suponemos que a través del relato, de la biografía del clérigo, vamos a poder tener muchos detalles de ese libro. Sí, este libro, aparte de, se lo digo para el futuro lector, o sea, no solamente es una biografía de un personaje relevante, de un clérigo, de un religioso del siglo XVIII, sino en cierta manera es una especie de excusa para hablar de cómo era la vida en el sur de Tenerife, no solamente en Adeje, sino también en la comarca de Chasna, porque cuando él regresó de América no se estableció en su adeje natal, sino en lo que hoy sería el municipio de Arona, que entonces pertenecía a la jurisdicción de Vilaflor de Chasna. La vida en Adeje en el siglo XVIII era una de las vidas más duras de la isla de Tenerife, por lo que comenté antes. Era un régimen feudal. En el año 1655, la familia Aponte, que ya prácticamente eran los dueños de facto, de hecho, de Adeje, pues consiguieron del rey de España, de la corona española, segregar lo que hoy es el municipio de Adeje, de la jurisdicción de la corona española, para convertirlo en un señorío jurisdiccional propio en manos de la familia Marquesal de Adeje y de sus descendientes. Este señorío duró hasta el siglo XIX, en que fueron abolidos por la constitución de Cádiz de 1812. Entonces, la vida en el Adeje del siglo XVIII giraba en torno a los Marqueses y la Casa Fuerte, que es su residencia fortaleza, que todavía se conservan sus restos. En Adeje se quemó en el año 1902, pero todavía queda buena parte de sus restos, y toda la vida giraba en torno a ellos. O sea, hay un padrón de población de Adeje del año 1779, en el que la persona que lo redactó, que me imagino que era el alcalde de la villa, pone al final del padrón, al principio, al principio del padrón pone que todos los habitantes de la villa de Adeje son personas, más o menos lo dice así, hablo de memoria, son personas que están prácticamente desnudos, desnudos no quiere decir desnudos físicamente, sino que vestían con harapos o muy humildemente, y que pasan muchas necesidades, pasan mucha hambre, y que todo su acomodo, esto sí es una cita textual que recuerdo, todo su acomodo depende de la Casa Fuerte, es decir, de los marqueses de Adeje, y luego de sus administradores, porque hay que recordar que el último marqués de Adeje, que fue don Domingo de Herrera, muy amigo de este clérigo, de don Diego García Acevedo, falleció, fue el último que vivió en Adeje, falleció sobre el año 1769, si no recuerdo mal, y ya digamos, su descendencia, sus parientes, se quedaron a vivir en la península, y ya lo que había en Adeje fueron administradores, nombrados por cada uno de los marqueses de Adeje. Entonces, toda la vida social, económica, religiosa, todo giraba en torno a un régimen feudal, a la Casa, y luego a los administradores, una vez que el último marqués, falleció su descendencia, y el título, y el señorío pasó a una sobrina que vivía en Madrid, pues ya a los administradores que se nombraban, que se convirtieron en una especie de virreyes de Adeje. Madre mía, entendemos, con todo lo que eso conlleva luego, para la gente que vivía en Adeje, efectivamente. Sí, o sea, todavía hay, gracias a Dios, se conserva en el archivo de la Casa Fuerte muchísima documentación, porque claro, también la justicia se administraba por los señores feudales, en nombre del rey, no era como en el resto de la isla, que lo hacían los tribunales al uso. Entonces, es una vida, pues muy dura, de mucha miseria, de mucho abuso, estamos hablando también, siglo XVIII, en el occidente europeo, en el que, lógicamente, no nos vamos a encontrar ningún país, ni España, ni ningún otro país, en el que, digamos, haya un régimen, de derechos y libertades, y que se vele por el bienestar del ciudadano. Exacto. Pero dentro de las circunstancias de la época, Adeje, digo, era peor, porque claro, tienes al señor que ostenta el dominio del poder al lado tuyo, no en Madrid, o en la ciudad de La Laguna. Exacto. Entonces, eso tiene cosas positivas, pero también negativas. Muchas negativas, exacto, ¿no? El pueblo chico, infierno grande, dice el dicho, ¿no? El refrenero que es muy sabio, ¿no? Yo si quieres puedo contar una deuda. Sí, claro, por supuesto. Para que veamos cómo era esa vida y las tropenías que se cometían, es una anécdota muy curiosa. Este clérigo, el biografiado, Diego García de Acevedo, al fallecer, dejó una gran fortuna y nombró herederas a dos sobrinas de él, hermanas, hijas de su hermana. Y una de esas sobrinas, estamos hablando del año 1774, una de esas sobrinas, con 14 años, se enamoró, pues, de un joven, aronero, y la familia de ella no querían que se casara con él. Con él. Por una serie de motivos que luego si quieren explicar. Entonces, la familia, lo que hacen es que mandan hasta a su hija, la mandan a la casa fuerte de Adeje. Desde Arona a la casa fuerte de Adeje, la recluyen allí para un poco, a ver si se olvida el noviazgo y tal. Entonces, ella al final, compinchada con el novio, se fuga de la casa fuerte, quedan en el barranco del rey, en el límite entre Adeje y Arona y el novio la esconde en una cueva de Arona. Bueno, entonces, cuando el administrador de la casa fuerte se da cuenta de que su protegida se ha fugado, arma un pequeño ejército con los peones, los esclavos, los hornaleros de Adeje, todos armados con pistolas, con instrumentos agrícolas, invaden la comarca de Chasna y cuando digo invaden, no estoy hablando de forma figurada. No, no es literal. Literal, porque además es el término que se utiliza en el reporte de la época y invaden la jurisdicción de Chasna, van casa por casa abriendo baúles, pinchando en las balas de paja a ver si la encontraban a la novia fugada, no había la fuga. No la encontraban, cogieron al novio, lo torturaron y él confesó la cueva donde la tenían escondida, la fueron a buscar, la cogieron y ya la mandaron a la isla de Lagunera. Entonces, para que veamos un ejemplo de la vida diaria, es un caso anecdótico y muy tremendista, por eso ha llegado hasta hoy. Pero significativo, muchísimo. Pero significativo de cómo se hacían las cosas en esa época. Exacto, claro, en una comarca dentro de otro universo, que era, digamos, el sur de la isla de Tenerife, que efectivamente a lo mejor no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento. Podemos decir que Adeje invadió Chasna. Hubo un día en que los adejeros invadieron Chasna. Madre mía. Tiempo después, descendientes del clérigo sí que vieron, vivieron, no una invasión, sino una segregación. Sí, bueno, descendientes, más que descendientes, parientes, porque el clérigo, lógicamente, por sus votos religiosos, no tuvo descendencia directa, pero su hermana, la única... Bueno, que sepamos, que sepamos, que sepamos. Parece que no, parece que era una persona muy pía, pero bueno, no vamos a meter pero tampoco es verdad, no vamos a meternos en pregados. Que sepamos, no. No consta en ningún sitio ni hay ninguna indicación al respecto. Entonces su... Mira que con la iglesia hemos topado. Exacto, no vamos a dejar el tema. Entonces, él nombró heredera a la única hermana que le sobrevivió, o sea, que llegó a la edad adulta, que se llamaba Dorotea. La hermana se casó con la que se llevaba bastante, llevaba como 20 años de diferencia. Esta hermana se casó con un lustre capitán de Granadilla que se llamaba Agustín González Bettencourt. Tuvieron varios hijos y esos hijos digamos que enroncaron con las familias de la burguesía, la oligarquía rural de Arona y de Vilaflor de Chasna del siglo XVIII. Son el tronco de muchas familias aroneras ilustres como los Odones, los Espínola, los Frías, los Sarabia, los Peña, etc. Y precisamente ese cuñado del clérigo, el capitán de Agustín González Bettencourt, que era de Granadilla y uno de sus yernos que era de Natural Dadeje, que era otro capitán, fueron los principales promotores de la segregación primero religiosa en el año 1796 y luego política de Arona respecto de Vilaflor. Es decir, si no hubiera sido por esta familia, por la familia del clérigo, lo más probable es que hoy nos encontráramos ante un municipio que se llamara Vilaflor de Chasna, no existiría el municipio de Arona, no existiría el municipio de San Miguel de Abona y nos encontraríamos ante un municipio, yo siempre digo, al estilo de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria, en el que la capital del municipio está en la cumbre, en un pueblecito que se llama Tunte y lógicamente todo el desarrollo turístico se ha producido en la zona costera de Maspaloma y todo esto. Muy seguramente si no hubiese sido por esta familia, por el cuñado y el yerno del clérigo que lógicamente formaban parte de la oligarquía rural, vivían en Arona, a Vilaflor les quedaba un poco lejos para todos sus actos y les interesaba a ellos promover esa segregación más que nada para ellos perpetuarse y ocupar los cargos públicos a partir de entonces. Les era como más cómodo. Exacto, eso es una característica humana que vemos qué pasa en el tiempo y las generaciones. La gente vela por sus intereses normalmente aquí personas piadosas y totalmente filantrópicas pocas. En el ámbito religioso posiblemente es donde más se da. Y entonces gracias a estos señores lógicamente acompañados del resto del vecindario de Arona podemos decir que existe el municipio de Arona y también el de San Miguel de Abona porque si no seguramente nos encontraríamos ante un municipio que se llamaría Vilaflor de Chasna como San Bartorno de Tirajana que abarcaría que sería extenso desde los casi 2.000 y 5 metros hasta Cotacero. Lo que era hasta el año 1798 es decir desde los cristianos hasta Vilaflor y por el otro lado hasta los abrigos. Exacto, exacto, claro, limitando con granadilla. que había sido a su vez una segregación anterior de Vilaflor también del siglo XVII. Exacto, madre mía, mucha historia que se recuerda mucho aquí en el sur de la isla en el norte y en Santa Cruz Laguna y tal se tiene menos conocimiento histórico de la realidad que había en este sur y yo creo que es muy interesante que todos al final lo conozcamos. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo ya tenía el técnico ahí haciéndome así no quiero sufrir ningún accidente laboral señor Díaz. A mí me gustaría recordar si no te importa si claro quería que me dijeras lo que quieras apuntar y además que nos recuerdes en qué momento dónde y cuándo va a presentarse esta obra. yo me gustaría apuntar que no nos ha dado tiempo tratar el tema pero la familia del crédito es muy interesante desde el punto de vista genológico porque es descendiente de la familia García Chazagua del famoso alzado huanche de 1502 que luego si quieres en otro momento podemos hablar exclusivamente de ese tema lo que me gustaría recalcar es que la presentación del libro Dios mediante se producirá en el convento franciscano de Adeje el próximo 23 de abril día del libro a las 7 de la tarde lógicamente por las restricciones sanitarias en las que nos encontramos aunque el aforo es libre la entrada es libre y gratuita hay que apuntarse previamente entrando en la página web del ayuntamiento de Adeje creo que es www.adeje.es porque claro tenemos que tener en cuenta las restricciones entre las que nos encontramos y el libro será presentado por la prologuista de la obra que es la catedrática la doctora en historia doña Carmen Rosa Pérez Barrio que de esto siempre nos olvidamos pero claro cuando una obra sale a la luz es el trabajo del autor fundamentalmente pero también hay muchas personas alrededor que de alguna manera u otra están colaborando si bueno yo soy un poco yo voy por libre o sea el libro es única y exclusivamente yo me lo como exacto única y exclusivamente obra mí porque además es un libro que se basa en un personaje hasta ahora prácticamente desconocido sobre el que nadie hasta ahora había escrito lógicamente siempre te tomas notas de otros autores y hablas de la conquista o de Ichazawa o de lo que sea pero lo que es el libro en sí es cosa de un el mérito o el demérito es mío aunque agradezco enormemente el magnífico prólogo que me hizo doña Carmen Rosa Pérez Barrio exacto bueno y después a mí esto ya pero esto ya es de formación profesional el acceso a las fuentes a las fuentes informativas históricas suponemos que hay mucho registro ¿verdad? en muchas horas de registro y algo de tradición oral porque sorprendentemente es el único caso en el que yo me he encontrado que la familia descendiente del clérigo de su hermana y de su sobrino hasta hoy siglo XXI sus miembros más ancianos tienen memoria de este antepasado clérigo presbítero al que ellos digamos saben que la riqueza o el digamos el honor de la familia la alcurnia de la familia se la deben a él y es el único caso en el que yo me he encontrado de una familia de sur de Tenerife que tenga memoria oral de un antepasado nacido en 1713 cuando la gente apenas recuerda de sus bisabuelos para atrás exacto ni los nombres siquiera yo creo que muy pocas personas sabrían decir los nombres de sus ocho bisabuelos yo no puedo yo creo que muy pocas personas pues imagínate un antepasado del siglo XVIII pues los descendientes de la familia del clérigo es la familia fría básicamente de Arona todavía algunos de ellos tienen memoria memoria del clérigo que vino de México y que fue el que promovió además algunos de sus descendientes que todavía vive lo dice de la casa del clérigo que se conserva en Arona salió el primer alcalde de Arona todavía es la frase literal que siguen diciendo a día de hoy los descendientes en la familia en fin esto significa que bueno poniéndonos profundos es una de las maneras que tenemos de trascender los seres humanos ¿verdad? dejar un legado inmaterial ¿verdad? que eso no todos lo consiguen ¿no? y es muy importante tuvo que haber sido un hecho que marcara muchísimo a esta familia ¿verdad? para que siguiera y a la sociedad aronera porque insisto si no es por el patrimonio que él trajo de México que ayudó a sus parientes cuando él falleció a ascender en la escala social no hubieran podido llevar adelante ese proceso de segregación de Arona respecto de Vilaflor e insisto lo más seguro es que nos encontraríamos hoy ante el municipio de Vilaflor de Chasna de mar a costa madre mía desde los cristianos a la cumbre y por el otro lado desde los abrigos a la cumbre madre mía esto es historia viva y como hechos históricos son los que hacen que nuestra realidad sea la que es hoy ¿verdad? y no otra efectivamente aquí no no hablamos de casualidades sino de causalidades Nelson Díaz Frías muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión ahora yo tengo que hablar con los políticos y hacer que se peleen y todo eso me ha encantado este ratito que hemos tenido para reflexionar corto y para poder hablar de la vida en otro tiempo aquí en el sur de Tenerife a través de uno de tus personajes reflejados en tus obras literarias Nelson Díaz Frías muchísimas gracias gracias a ustedes por invitarme nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con los dos bloques de tertulia aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión b banים a la y aquí públicos yo a a a a b a a a a Gracias por ver el video.